Nos vamos a Tucumán, ahora con Majo Moscarino. ¿Cómo estás, Majo? ¿Todo bien? Hola, buen día. ¿Cómo están? Todo muy bien, todo muy bien. Majito, che, contanos un poco cómo se está viviendo en Tucumán esto. ¿Qué es María José Romano, vos, carino? Yo te nombré mal. Te bautizaste. Te bauticé, te bauticé. Eso es porque vos me bautizaste el programa ayer. Era re vengativo. Es verdad, es verdad. Muy bien, bueno. Che, Majo, contanos un poquito qué tan preocupados están en Tucumán por esto. Mirá, la verdad que hay un escándalo generalizado, pero sobre todo los que más están hablando de esto son los que están vinculados a la política, ¿no? La verdad que, como ustedes saben, la situación económica se lleva puesto lo institucional, lamentablemente, y la Junta está enfocada en cómo llega el fin de mes, en no perder el empleo, en una situación que se vive acá bastante peor que en el resto del país, porque, bueno, Tucumán se caracteriza lamentablemente por agravar, además de las políticas nacionales, agravarlo con las malas gestiones provinciales. Pero, de cualquier modo, fue un sacudón importante. La verdad que las reacciones que vimos, por un lado, de la oposición fueron de celebración, porque fueron los responsables, ¿no?, de incluir estas medidas o hacer estas presentaciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A su tiempo ya estaban esperando una definición que se dilató, porque, como ustedes saben, estábamos a cinco días de las elecciones, iban a ser este domingo 14 de mayo. Y, por otro lado, un oficialismo que, la verdad, sigue reivindicando la fórmula, no ve ningún tipo de gravedad en lo que ocurrió, por supuesto, y tienen un relato cada vez más cercano a lo mismo que plantea Alberto Fernández, ¿no? Sí, sí, sí. Esa justicia cooptada por la oposición y... Sí, y aparece esa idea, Majo, de que la autonomía de la provincia significa que ellas pueden hacer cualquier cosa y, además, se define en oposición a nosotros, los porteños, que venimos a ser los malos de la historia. ¿Cómo están asusando esa grieta, no? Mirá, ahora están por hacer una presentación ante la Corte, porque tienen que presentar un escrito y quieren utilizar ese argumento, que la Corte está limitándose en sus funciones, no respetando la autonomía que tiene la justicia provincial, que, a ver, en los papeles, la Corte Suprema de Justicia tiene toda la competencia para poder expedirse en esta materia, porque, de hecho, se está haciendo uso y abuso de la Constitución Nacional, que, como ya habíamos hablado, lo que pasó acá es que se hizo una lectura sesgada, ¿no? Nosotros, el año pasado, hablamos acá en la radio sobre cómo había sido la presentación de Mansur, que, básicamente, mientras era jefe de gabinete, presentó un amparo diciendo que la Constitución lo estaba discriminando. Bueno, una locura. A ver, para los que no saben, yo quiero recordar que Mansur fue, desde el 2007, dos veces vicegobernador de Alperovic, y después dos veces gobernador. Entonces, eso, sin duda, ya se habla. Decime si no usó ya su derecho, ¿no es cierto?, a presentarse. Pero, por supuesto, lo que pasa es que se distorsiona la norma, con una justicia que, además, está coptada, porque ya también creo que se ha dicho varias veces, pero los que firmaron ese aval para que él pueda ser candidato, son personas que eran fiscales de Estado en la provincia, designados por Alperovic y por Mansur, ¿no? Entonces, la verdad que acá, de independencia de poderes, es demasiado decir, lamentablemente. Entonces, con más razón, la intervención de la Corte, la verdad que se celebra desde el punto de vista de la institucionalidad, que no podemos cargar. Me quedé majo con algo que dijiste al principio, que es, se está hablando mucho del tema en el microclima de la política. Al fin y al cabo, ¿no terminó, decís, de calar en la sociedad general este asunto? Mirá, lo que estuvimos viendo fueron noticias y relevamientos, ¿no?, en el terreno que hicieron muchos medios, más allá de las personas con las que uno conversa. Mucha gente que no sabía ni siquiera qué eran las elecciones este fin de semana. Ah, bueno, claro. Otra gente que sí lo sabía, pero porque vos sabés que acá tenemos un sistema de acoples y una manera de llevarse a cabo las elecciones que son bastante clientelares. Cosa que la Corte también tendría que limitar en algún momento, porque eso no es transparente. Bueno, ahí hay otra cuestión que, la verdad, como te digo, es compleja. Tendría que hacerse presentaciones, además, para que suceda. Sí se hizo otra presentación, y quiero decir que acá hubo varios espacios de la oposición que hicieron presentaciones ante la Corte, que tienen que ver con la fecha. Porque acá la Constitución establece que las elecciones tendrían que ser dos meses antes de la finalización de los mandatos. Bueno, y ese es un límite que ni la Corte puede flanquear. Bueno, lo que pasa es que acá la Justicia Provincial, después, en 2019, lo que hizo fue declarar la inconstitucionalidad del artículo que determinaba esta fecha, eliminando cualquier tipo de plazo para la convocatoria de las elecciones. No, claro. Entonces, a partir de ahí, se empezó a hacer abuso y a determinar discrecionalmente cuándo iban a ser las elecciones, al punto de que ahora el adelantamiento superaba los cinco meses. Entonces, en realidad nosotros tendríamos que estar haciendo la elección el 28 de agosto, o sea, después de las PASO. Y sobre esto, también estamos esperando que la Corte se expida, porque también se hicieron presentaciones y está avanzando esa presentación de la oposición, así que tampoco tenemos certeza de cuándo van a ser. O sea, no sabemos si Mansur va a estar habilitado, y acá también hay otra disputa interna, que quiero que lo sepan porque es interesante. Nosotros en 2021, cuando tuvimos elecciones legislativas, vimos un enfrentamiento feroz entre Jaldo y Mansur, que son los dos exponentes principales. Y después se unieron con la ambición de... Jaldo debe estar que la baba le cae la baba, ¿no es cierto? Que se lo va a terminar comiendo Mansur. Claro, para Jaldo eso es espectacular. Bueno, el Jaldo gordo le está haciendo la Corte. Pero está generando muchas fricciones dentro del oficialismo, hay que ver a quiénes evalúan como candidato si Mansur no se puede presentar, y bueno, la fecha va a ser determinante, y acá te quiero decir algo importante, porque ese adelantamiento que hicieron claramente fue para despegarse de la sesión del gobierno nacional, y del fracaso que se espera. Entonces, cuanto más cerca estemos de las PASO en nuestras elecciones, creo que más posibilidades a la oposición le da, ¿no? Che, Marjo, vos, porque vi que Alfaro, por ejemplo, tuvo declaraciones, o el propio Sánchez de este tipo, vos hubieses preferido que el resto de las elecciones tuviesen lugar el domingo, por supuesto sin el paño con los nombres de candidatos a gobernador, porque sería una forma por ahí de transparentar el voto, ¿no?, en el sentido de evitar el arrastre. Sí, tal cual, lo que pasa es que el sistema que nosotros tenemos es el sistema de acople. Claro, es el de acople. Entonces, como vos decís, por eso hablamos de ese arrastre. La verdad es que a mí lo que me parece importante es que el proceso electoral sea lo más transparente posible, y que además la gente pueda conocer en profundidad a los candidatos. El problema es que con las listas sábanas, malos acoples, vos tenés infinidad de boletas donde ya perdés noción de la cantidad de candidatos que se están postulando, ¿no? Hay como una disociación en términos de la representación. Entonces, por supuesto que creo que hubiera sido importante que se hagan de todo modo. Coincido en ese sentido con el pedido de la oposición, lo que no garantiza un resultado contrario, ¿no? No, totalmente, pero por lo menos es para probar. Majo, ¿y qué me decís de Shedlin? Y esto que dijo sobre los votos ya estaban en las urnas. ¿Qué fue? ¿Un error? ¿Un acto fallido? Lo traicionó el inconsciente, claramente. Nunca en su sano juicio lo hubiera querido decir, creo yo, porque lo ocultan, por supuesto, pero para nosotros no es novedad, para nosotros fue bueno, lo admitiste. Completamente. Es de una gravedad, la verdad, institucional porque demuestra la manera en la que están acostumbrados a comportarse, la impunidad con la que se manejan, porque efectivamente para nosotros lamentablemente es una realidad, porque este sistema y la forma de proceder del oficialismo en general en todas las elecciones es así, es clienteral, es abusiva, todo vale. Lo que dijo Shedlin para la audiencia, Majo, es los votos ya estaban puestos en las urnas, las urnas ya estaban en la montaña y los votos adentro de la urna, entonces. Después salió a hacer su aclaración, pero la verdad que fue una especie de sincericidio nada, inaudito, siendo senador además, teniendo la exposición mediática que tiene y siendo candidato al legislador por el oficialismo. Total. Majo, me quedo sin tiempo porque se me termina el programa, siempre lindo charlar con vos, lo vamos a volver a hacer ahora en la inminencia de, bueno, la fijación de la nueva fecha electoral o cualquier cosa, porque comentás lindo además lo que pasa, así que sonaste, Majo. No, por favor, un placer y además me encanta que podamos hablar de lo que pasa en el interior del país, especialmente en nuestra provincia que tiene tantos desafíos por delante. Me gusta, me gusta, hagamos eso y lo institucionalizamos. Te mando un beso grande. Gracias, un beso enorme para todos. Es María José Majo Romano Boscarino, que es magíster en Políticas Públicas y directora de la Fundación Federalismo y Libertad ahí en la provincia de Tucumán.